Primoz Rogli fue el ganador de la cuarta etapa de 160 kilómetros corrida hoy en el Tour de Francia y ya se encuentra ubicado en el podio en el tercer cajón y metiéndoles tiempo a los demás favoritos 10 segundos por ser el vencedor de la etapa, Tarek Bogachar se llevó 6 segundos y Martín Guillain 4 segundos pero hay que resaltar que la llegada no era a mucho desnivel lo que favoreció al sprint final y el más explosivo en este tipo de llegadas era el corredor Primoz Rogli pero el colombiano Nairo Quintana hizo un gran trabajo entrando en la cuarta casilla incluso intentando meterse tercero para tratar de agarrar los 4 segundos de bonificación pero no le alcanzó el golpe de riñón ahora analicemos un poco como va el Tour de Francia después de esta etapa que tuvo final en alto así quedó la clasificación de etapa en el primer lugar Primoz Rogli con 4 horas 7 minutos y 47 segundos en la segunda casilla entró Tadek Bogachar quien se llevó los 6 segundos de bonificación en la tercera casilla entró Martín Guillain que se llevó los 4 segundos de bonificación cuarto Juan Nairo Quintana, quinto Julián Alaphilippe, sexto Miguel Ángel López, séptimo Egan Bernal, octavo Thibaut Pinot, noveno Mikel Landa y décimo Adam Jens y así va la general de las camisetas el líder en la general es Julian Alaphilippe el de la camiseta de montaña es Cosnefroy de la camiseta de los puntos es Peter Sagan y el de la camisa de los jóvenes es Tadek Bogachar y así va la general final transcorrida la etapa 4 en el primer lugar se encuentra Julian Alaphilippe a 4 segundos en la segunda casilla está Alan James en la tercera casilla está Primoz Rogli a 7 segundos pues ganó 10 segundos de bonificación por haber ganado la etapa en la cuarta casilla está Tadek Bogachar a 11 segundos y en la quinta casilla está Martín Guillain quien ganó 4 segundos y está a 13 segundos de líder Julian Alaphilippe en la sexta casilla está Egan Bernal a 17 segundos en la séptima Tom Dumoulin a 17 segundos en la octava Esteban Chávez a 17 segundos en la novena Nairo Quintana a 17 segundos y en la décima está Miguel Ángel López al 17 segundos